Gracias. 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 Bien, ¿no? ¿Hay un pregunta que está mal en el libro? Sí, espera. Bien, la pregunta fue que el interés costó el valor del tiempo de los dinero, que significa que un dólar hoy es menos en el futuro. Yo le答é es falsa. Pero el tráque es verdadero. ¿Qué te decía que es mal? No, porque... Lo mismo que sea que sea Entulmente Si quieres volver al examen de la cuida con tu Deberíamos que después de la situación, volvamos a volver al examen El problema que viene en el 18 de la cuida El problema que viene en el 18 de la cuida ¿No es el 19 de la cuida? ¿Estás bien? El 19 de la cuida es el 19 de la cuida Si tiene el 3 de la cuida, puede ser el 19 de la cuida ¿Pero qué? El 1 de la cuida, ¿no? ¿Estás bien? Pero si quieres volver al examen, no hay ningún problema EXAMINESS DECIDIOS ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo me siento que el aspecto es solo En general, es un caso de los que no se sabe ¿Quién es el caso de los que se usen? ¿Quién es el caso de los que se usen? ¿Y si es lo que se usen? ¿Es una pregunta más? Entonces, déjame hablar de eso Es una cosa de la cuesta, lo que se me está Quiero darles un ejemplo para que ustedes se entiendan El concepto del concepto Es un sorprendente, era un problema ¿No quiero hablar de la cuesta? No quiero hablar de la cuesta Pero si me da cuenta de la cuesta La cuesta es la cuesta La cuesta es la cuesta Hay 3 Hay 4 ¿Temán? Y aquí hay Voy a ver Por ejemplo Aquí Aquí hay Estaba de 500 ¿Temán? Y aquí Estaba de Estaba de 200 ¿Okey? Y aquí hay Por ejemplo Aquí hay 100 ¿Temán? Y aquí En el present Estaba de Que te dafie Por ejemplo Máblos Por ejemplo 700 ¿Temán? Aquí hay Bien ¿Temán? 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 Si te derapa Es cómo te formen Y deapta Les dav 나�mente Todos tienen igual ¿Temán? ¿Temán, Anas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Y ahora mismo tengo el F, porque cuando te digo que tengo el 500 como este, tengo el 2 como este, tengo el 500 ¿Verdad? Quiero decirle que es el 0 Pero cuando te digole aquí, se vuelve como este ¿Verdad? Así que es el F y el H Y el B Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Te diré que el B, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que quieres hacer el F y te darlo en factor ¿Qué es el factor? El B es el F ¿Verdad o no? Ahora, el F y te iré con el F Y te darlo en I Y el % Y el N ¿Verdad o no? Si quieres verlo ahora, ¿Verdad? El F tiene que verlo? 500 Esto es lo que significa el B al F Entonces, quiero ir a la B al F ¿Verdad? El I tiene 10% ¿Verdad? Y el N tiene que verlo? 2 ¿Verdad? Bien, aquí hay el factor Cuando llegamos al factor, yo tengo 10% ¿Verdad? Y tengo 2% ¿Verdad? Y tengo 2% ¿Verdad? 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 Yo voy a ir al B con el F ¿Verdad? Dejadlo en el zoom para que ustedes vean No pueden verlo ¿Verdad? 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 Mira, voy a ir al F ¿Verdad? 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 Vean ahora, voy a tener el 2 N2 Voy a tener el 10% Lo voy a tener el 10% Lo tengo que decir ¿Verdad? Hay B F Hay B F Hay F Ab F A ¿Verdad? Es decir que es H y el B Es decir que es H Es decir que es el Uniforme Es decir que es el Arithmetic El Gradient no tiene el Gradient Es decir que es el Geometric Gradient Es decir que es el Arithmetic Es decir que es el Capital G Si llegamos ahora, ¿qué es lo que quiero? El B con el F El B con el F tiene que ser menos de 1 ¿Mentic? ¿Mentic? ¿Por qué? Porque es que el Meta va a ser menos de 1 El 50 va a ser menos de 1 ¿Qué es el factor que se usa? El B con el F El B con el F ¿Termin? Ahora hay que utilizar el Código Hay que utilizar el Código ¿Termin? Termin? Y por eso, si en la finalidad El Código El Código El Código Es decir que es cierto, puede que Si se te acudiste en el 9782 Se te acudiste en el 9782 Es decir que el Código O 883 Es decir que el Código 1-2 ¿Y qué es el número de los 2? Pero el número 2 deben de salir de acá ¿Bienes? Ahora, ¿qué es lo que significa? ¿Enaz? ¡Ey! Ahora, ¿qué es lo que hace hace aquí? ¿Verdad? ¿Ena si quiero hacer b y f, ¿qué significa? 1 al h, más 1 a 10 por el 100, la que es 1.2 ¿Qué es lo que hace aquí? 0.826 0.826 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 O.X 0.431 0.431 0.431 0.431 0.531 Ahora, para que no se pierda, por ejemplo, si ves estos factores, esto te traje el G con el B Y este el A conmigo, ya que ahora lo voy a usar el factor, voy a usar el A Y ahora voy a usar el A con el G, ¿qué es lo que voy a hacer conmigo? B con el G Ya, ahora voy a usar el Gradient, ¿qué es lo que voy a usar? voy a usar el G, ¿sabes? Y ahora voy a usar el A con el G, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahora, el G con el G, ¿qué tal? Que significa que el G, que se puede ver como el G, ¿qué es lo que pasa? El G con el G, ¿qué es la nación de la Z, ¿sabes? Se puede ver el G con el G, ¿sabes? ¿sabes? Sí, sí Ahora, dejemos el G con el G, ¿qué es lo que significa el G con el G? El G con el G, ¿cierto? Si, si me tocó el G con el G, el G con el G con el G, ¿qué es lo que ha hecho con el G? ¿Qué es lo que significa? Es decir, ¿sí? El primer lugar tiene 0 ¿Verdad? Luego G, luego 2G 3G ¿Verdad? 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 en ese año ¿Verdad? ¿Verdad? No se pierda Sí, ¿Verdad? ¿Verdad? No se pierda casi en de mínimo ¿Verdad ? ¿ when Lee ¿Verdad? Adiós yo ¿Verdad? Coge how could we say Absolutamente la % que dice el cash flow así, yo quiero decir lo que dices, de aquello te refiero a respecto a la misma y la misma Y la misma la misma. Tiene la positiva que va a pasar aquí y va a pasar qué? Positiva. ¿Están correctoes? Si yo creo que la % de la % de la % de la % de la % que tengo que decirla esta allí ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Todavía está todo. Ok, los precios ahora... Procios ahora que me llevo la % de la % de la % ¿eh? De acuerdo, la % de la % de la % ¿eh? ¿Está bien? Sí. Ahora, si fuimos aquí 500 y 700 y 800, se debería estar aquí abajo, ¿verdad? Nosotros fuimos aquí con 150. Después de lo que vimos aquí, se salió 250. ¿Quién le dará solo un regalo? ¿Es difícil? Sí, sí. Exacto. Si te cifra ese regalo. Así que, si te cifra ese regalo. Ahora, te cifra el regalo. ¿Cifra esa regalo? Sí, aquí tengo. ¿Esto es... ¿Esto es... ¿Esto es el regalo? ¿Esto es la regalo, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un plus. Si yo le dije a ti, le daré el equivalente a ella, ¿verdad? Seguido por 3 años. El P se salió de 204.8. La palabra es la palabra 245.8.5. Siempre cuando la cifra a ella se acercie. ¿Me da? Son dos. ¿Verdad? Ahora si yo les diría que esta B necesitaba por su 3 años. ¿Qué significaba? En el ejemplo del primero. En el 0. Voy a tomar por su 3 años. ¿Qué te va a decir? Voy a decir que esta B voy a derrumbarla a a de B. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Yo tengo 10% ¿Y cuánto? 3 años. Si va con B, ¿verdad? Se va con A. O se va con el regalo. El regalo que es B con A. ¿Verdad? Puedo poner B y A. ¿Qué es el regalo? Si va con este regalo. Si va con este regalo. Este regalo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad B con A, ¿verdad? 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 Sí. No, tengo que dar el B ahora. Solo ponle el I y el N. ¿Verdad? Por ejemplo, automáticamente. ¿Verdad aquí, volvemos a la regalo y volvemos a la regalo. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, ahora ya oscuro? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le dices de la cuja? ¿Qué te parece? ¿La cuja pareja? ¿Estas un paro? ¿Esta un paro? ¿Estás afuera? ¿Estás afuera? ¿Crees que? ¿Estás afuera? ¿Pero que lo viste a Snapchat? ¿Para eso fue el error? ¿Para lo que le dices? ¿Que te dice? ¿A qué le dices? Ahora voy a decirle que esto es 0 y esto es 1 y 2 y esto es 2 y esto es 1 Cuando nos dices que si te invieras hoy, que dices hoy 100$, ¿sabes? ¿Cuánto quieres tomar después de 10 años? O después de 10 años, ¿sabes? Entonces, nos dices un arco. ¿sabes? ¿sabes o no? ¿sabes? ¿Qué significa? Si tú el B es 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 el 100$. ¿sabes? Hay 1 más I y S, ¿sabes? Pero no te pones al otro lado. ¿sabes? ¿sabes? Si, si te jemes y te voy a decir, que es el B es el B, va a ser el B, y va a ser el B y va a ser el S. Pero eso no es cierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo escribir aquí? ¿Puedo escribir days? ¿Por qué escribir days? Porque no me dio el interest rate en days. ¿Pero? ¿Pero? Una vez más, si el I me dio el per year, debe ser el N pero si me dio el I ¿Pero? Per month. ¿Pero? Per month. ¿Pero? 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 ¿Y qué es? ¿Pero bar a month. ¿Pero bar a month. Me querido? ¿Pero par more a month y? ¿Pero, el P, Issa o de otra condidad? ¿Pero bar a month? ¿Sí con el I 2%? ¿Pero bar a month? ¿éra? ¿Pero bar a month? ¿ forty que luego después de tres años, ¿N? ¿O trabajo después de 90 años? ¿Qué comprende? ¿Pero bar a month? Sí, sí, doctor. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.